cubana en general. Así que hoy, para rendir homenaje a todo ese legado musical que dejó Antonio Machín, han llegado directamente desde La Habana unos fabulosos músicos. Así que evidentemente el primer aplauso de esta noche es para ese hombre, ese cubano que con sus maracas nos enamoró a todos. Aquel pueblito cubano de Saguala Grande hoy deberá estar orgulloso de la trascendencia de uno de sus hijos más ilustres. Y decía yo que para hacer ese homenaje, para recordar la obra de Machín, han venido directamente desde La Habana unos excelentes músicos que desde el año 1994 decidieron que lo suyo era precisamente eso, la música. Especialmente el sol, de ahí que decidieran pensar en un nombre como Jóvenes Clásicos del Sol para demostrar que siendo jóvenes se puede uno acercar a la música clásica de Cuba. Ya dijo alguien que el sol es lo más sublime para el alma divertir, pues ellos se han encargado de divertirnos a golpe de sol, pero también de enamorarnos con la magia del bolero. Y por esas maravillas de la vida, para presentarles hoy viene a este escenario un queridísimo actor español que su carrera ha estado especialmente marcada también por la música y por Cuba en general. Y digo esto porque hoy sería imposible hablar del teatro, del cine, de la televisión aquí en España sin mencionar su nombre. Pero es que los cubanos decidimos hace ya también mucho tiempo que era uno de los nuestros, por el amor, por el cariño y por las tantas veces que ha estado allí en la isla. Hace apenas unas semanas nada más le dieron por allí y quizá entonces nació la idea de que este homenaje a los jóvenes clásicos del sol en su voz tuviera una connotación especial. Ahora mismo en las pantallas del cine español le hemos visto con ese despido procedente y quiero que con otro gran aplauso recibamos a Imanol. ¡Adiós! Yo te voy a pedir un presentado. Hola, muy buenas noches. Ustedes se preguntarán, bueno, este, aparte de hacer el lute, canta. No, no canto. No canto, pero tengo una enorme suerte en mi vida y es que siendo muy joven, mi primera película la hice en la isla, la hice en Cuba. Fui el primer actor que trabajó en la revolución, una película basada en la novela nacional cubana que se llama Cecilia. Desde entonces, ese relaje duró dos años. Desde entonces establecí una relación con las gentes, con la cultura, pero sobre todo con las gentes, con los alimentos, con el cariño en la isla que ha perdurado hasta hoy. Jamás me ha atrevido a poner en duda nada de esa isla porque el amor que me inspira a su gente me ha hecho ser un ciudadano sin opinión. Siempre es una opinión única, porque los cubanos son únicos. Vuelvo a La Habana intermitentemente, como si se me hubiera olvidado algo o hubiera perdido algo y tuviera que encontrarlo. Siempre que tengo una posibilidad, vuelvo a La Habana. Y hace un par de meses estuvimos, aquí veo algunos de los compañeros que estaban conmigo entonces, estuvimos en un pequeño festival, ahora muy grande, de cine en la ciudad de Jibara. La ciudad de Jibara es una ciudad colonial y fue la última ciudad en la que los españoles se refugiaron de los mamises. Tiene un aire de colonia, tiene un aspecto sevillano por momentos, tiene un aspecto como el de Trinidad. Y al volver a La Habana, estaba solo. Y yo en La Habana siempre he tenido dos sitios donde me han querido y me han cuidado, que son el Floridita y la Boderita del Médico. Y en el Floridita, siempre, siempre, como si fuera un hijo de Hemingway, me han invitado a un daiquiri. En Cuba cuando te invitan a un daiquiri es imposible decir que no al segundo, al tercero, al cuarto. Al cuarto te dan un poquito de comer, unos camaroncitos, unas cositas, unos tostones de plátano, coño, y entonces empieza el quinto y el sexto. Bueno, la última vez que estuve en el cuarto daiquiri, yo estaba en el centro de la barra, no me pongo los de Hemingway porque toda la gente va a hacerse fotos allí y entonces es mucho más incómodo. Yo me pongo en el centro de la barra y el camarero jefe que me conoce hace, no sé, son de los ochenta, son cuarenta años y que me quiere como a un sobrino, me estaba poniendo el quinto a laiquiri y de repente oigo una música sonar a mi espalda que me devolvió un poco a toda la época de siempre. Y cuando me giro veo a unos inverbes, unos muchachos jóvenes, una muchacha muy linda que cantaba ahí en la entradita del Floridita que tiene un cristalito, como una especie de pecera, y empezaban ahí a cantar. Y entonces me puse de pie en la butaca de la barra. Yo creo que para mí lo que me dejan hacer eso es a mí, quizá a Aute o a Sabina, que son muy queridos allí, poco más, y a Maradona. No creo que a nadie más le dejen subirse a una butaca del Floridita. Y me subí y empecé a dar palmas y ahí estaba Pepitín. Esta noche van a ver a Pepitín. Y nada más terminar el tema vino, me saludó, me invitó a otro laiquiri. Esa noche me llevaron al hotel, también lo voy a reconocer. Yo soy una persona muy educada, otra me gusta montar un número y cuando no me encuentro en condiciones digo me llevan ustedes al hotel y me llevaron al hotel los camareros del Floridita. Yo estaba en un hotel muy cercano, un hotel español muy cercano. Entonces saludando a Pepitín le dije, qué bien suenan ustedes para sonar aquí en un bar, de cualquier manera, suenan de una manera. Dice, pues ya verá usted cuando nos oiga a ustedes de verdad con la banda. Vamos a ir a España. ¿Cuándo? El 4 de julio actuamos en el Galileo Galilei. Y entonces yo, muy sereno todavía, a pesar de mi sexto daiquiri, le dije, le prometo que el día 4 de julio yo voy a estar con ustedes y les voy a presentar. Dice, coño, nosotros presentamos a todos y les digo, bueno, yo voy a decirles allá que yo he estado aquí con ustedes y yo les presento. Bueno, hoy es día 4 de julio, día de la independencia para unos, día de la alegría, del reencuentro para otros. Vamos a pasar una noche estupenda y permítanme decirles que más que presentarles, vengo a darles las gracias por permitirme estar aquí y decirles que, muy buenas noches, la música cubana está aquí presente. Buenas noches. ¡Aplausos! 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 Sí. Pues nada, muchísimas gracias. No tengo palabras por todo el agradecimiento que tenemos que tenerles a todos, a nuestro colega, Joaquín Muelen y a Manuel Arias. Jóvenes clásicos del sol, 22 años, principalmente en nuestra isla Cuba, de nuestro terrumio Santiago de Cuba, Palma Soriano, a La Habana, aquí está nuestra música. 22 años presentando música cubana que es lo que llevamos dentro del corazón, es lo que hacemos siempre para el mundo entero y cada año, cada tiempo, cada temporada presentamos siempre una nueva generación de músicos jóvenes, que como siempre se aprendió a hacer este proyecto desde Cuba. Y es lo que voy a hacer esta noche. Escuchen nuestro espectáculo que lleva a Barca todo el repertorio de 22 años desde el disco primero, no pueden parar, hasta este del bar de Paco. Así que con mucho gusto, los nuevos jóvenes clásicos del sol. José Antonio, Jochi, Frank, Bernier, Paíto, José y Andrés Corrientes. A todos bajo la dirección de Ernesto Reyes Provenza Palma, jóvenes clásicos del sol, de Cuba. ¡De Cuba! ¡Bienvenido! 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 Bueno, señora, con la mano para arriba, ¿todos vamos a empezar? Bueno, que me comparen, pero que no me confundan. Un poquito de amor para ver la cara a todos. Que me comparten, pero que no me confundan. Que me comparten, pero que no me confundan. Si la música no sabe pre, a mi amigo con mi ro. A la calle hay café que no se le diera el sol. Si no regresa en el canto, a la rollo y a las barretas. Nadie a mi barca su canto, encima de mi bandera. Si no recuerda, aguanta la venta a mi al parecero con su revo. Dígame de que no hace nada que me riche el cielo. Igual a la nueva generación. ¡Bienvenido! 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 Que no me confundan ¡Docina, bojina, bojina! ¡Docina, bojina, bojina! ¡Docina, bojina, bojina! Si se trata de eso, mi hermano Pongo el puño a robarnos Si se trata de eso, mi hermano Pongo el puño a robarnos Si se trata de eso, mi hermano Pongo el puño a robarnos ¡Docina, bojina, bojina! Pongo el puño a robarnos Pongo el puño a robarnos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El abrazo! ¡Se le quiere el Andy Musso! ¡Gracias por estar acá! ¡Joder, clásico del sol!